Yo sé bien que has buscado un gran amor que te atrape el corazón que ahuyente tus dudas y tu temor Tú no sabes que te amo más allá, más allá de tu razón pues no me conoces tal como soy Soy aquel que da a los hombres abrigo y paz el que sana la enfermedad y trae la paz Soy aquel que da a tu vida fuerza y valor cuando solo y cansado estás por el dolor Soy aquel que la cruz por ti llevó que con sangre demostró que amar no tan solo es una emoción Soy aquel que tu culpa perdonó y a tu puerta llama hoy no esperes y abre tu corazón Soy aquel que da a los hombres abrigo y paz el que sana la enfermedad y trae la paz Soy aquel que da a tu vida fuerza y valor cuando solo y cansado estás por el dolor Soy aquel que la cruz por ti llevó que con sangre demostró que amar no tan solo es una emoción Soy aquel que tu culpa perdonó Y a tu puerta llama hoy No esperes y abre tu corazón Soy aquel que la cruz por ti llevó que con sangre demostró que amar no tan solo es una emoción Soy aquel que da a los hombres abrigo y paz Soy aquel que da a los hombres abrigo y paz